Música Amigos, buenas tardes, hoy una tarde soleada que nos hacía falta aquí en Chetumal, Quintanarro Luego después de algunos nublados y chubascos, yo soy Tico Buenfil, este programa es con Tico Todo puede pasar y están pasando muchas cosas muy bonitas Estamos transmitiendo desde El Almina, el restaurante de nuestros amigos Marta Coral y David El Jure Que nos dan hospitalidad aquí de frente a esta hermosa bahía y este natural frontera con nuestro hermano querido país Belice Pues estoy contento, está con nosotros Jaime Arturo Álvarez Cervera, mejor conocido como Albrix Albrix está en esta mesa junto con mi gran amigo Roberto Coral El famoso también Gallito Coral Así que estamos llenos de mesas de famosos Yo les doy la bienvenida a los dos ¿Cómo estás? No, pues muy agradecido, buenas tardes ante todo Tico, la verdad que es un honor estar acá Y hablar de nuestra vida, de nuestra vida, de la vida de los chetumaleños La vida de nosotros, de nuestras luchas, de nuestro pasado De nuestro presente que le da identidad a lo nuestro Pues muchas gracias Bueno Alberto, quiero agradecerte otra vez la invitación Y a los amigos que nos van a escuchar seguramente Nos están escuchando ahorita algunos seguramente en la internet En este programa con Tico Y que gustazo también tener a un personaje, otro chetumaleño Que Gallito, pues para mí es Roberto Coral El Gallito Y ya con mucha historia en muchos ámbitos De nuestra ciudad, otro chetumaleño orgulloso Con el que seguramente nos va a compartir cosas De lo que buscamos, cosas motivantes, cosas propias de nosotros Y algo de lo que se nos vaya corriendo con nuestro anfitrión Pues sí Este gran hijo Y de alguna manera pues estamos iniciando Estamos poniéndonos de acuerdo Los nuevos proyectos para Pues ya para de una vez mi estimado Albrix La verdad que estamos En franca disposición Con voluntades Chetumalízate y habla bien de Chetumal Son una misma filosofía Tenemos que buscar un punto de coincidencia Hablar bien de la gente Hablar bien de nosotros Hablar bien de nuestra ciudad Y qué mejor que está conceptual Chetumalízate Platícanos un poco Este Albrix Platícanos un poco De Chetumalízate Chetumalízate es Ese concepto Que yo estoy casi seguro Que es tu Tu forma de vivir Tu estilo de vida Así es Así es Tico Fíjate que Este Para Me gustaría empezar Por 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 Las interpretaciones Que le han dado Porque me ha hablado Mucha gente De forma privada Otros Ya públicamente En las redes sociales Confunden esto Con algo Meramente Localista Nativista Y aprovechar Ya De viva voz Porque lo he Aclarado muchas veces En Forma privada Con los amigos Que no tiene Que ver Con El Simple Hecho De haber nacido En Chetumal Yo no estoy Muy de acuerdo Con el nativismo Puro Además de que Otro amigo Allá Que Al que le tenemos Cierta O Cierto O Mucho Mucha estimación Comentó Cuando Le hablaron A su programa Le dijeron Es que nosotros Los Chetumaleños Y Payohispenses Y dijo él Los únicos Payohispenses Que conozco Son los seis Que viven En la Carmen Ochoa Es cierto De una forma Cómica Si Roberto Tú nos vas A aportar Cosas muy Interesantes Nuestro Origen Es de gente Inmigrante Abuelos Muchos Si Lograron Nacer acá Otros Vinieron A A Poblar Y a Crear Y Entonces La gente Chetumaleña Que dice Por qué No solo Nosotros Porque somos Un estado Ya Una mayoría No Que ha venido A aportar Y a sentarse Entonces Chetumalista Claramente Lo que Quiero expresar Con esta palabra Con este concepto Es No importa De donde Vengas Si vienes A Chetumal Y te integras Y aportas Y te 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 integras ¿No? Vale Repetir La El concepto Integrarse Con nosotros Y Y Luchar Por Hacer Una grande Crecer Nuestra ciudad Que ha tenido Muchos Convenientes Problemas Propios De Su Situción De África ¿No? Nota Haciéndolas Y El Chetumalista Es El Chetumalista Es Cualquier Persona Que viva Aquí Que quiera Aportar A nuestra Ciudad Siéntate Parte De Nosotros Un Primo Allá Veracruzano Que vive Acá Trabaja Aquí En Una En Dice Primo Y No estamos Veracruzano Que Lucra Si Le Integra A todos No importa De donde Venga Y Básicamente Es Eso Entonces Y Sobre Todo Aportar Cosas Como dice Tipo Bonitas Encantadoras Todo Lo Que Sea Bello Que Sea Agradable ¿No? Y Que Nos Deje Algo Algo Bueno Para Para Nuestra Ciudad Para Crecimiento De Nuestra Ciudad Todos Sus Aspectos ¿Qué opinas? Roberto Bueno Pues Yo coincido Contigo Creo Que a veces Se mal Entiende Ese concepto De De Nativismo Que A veces Quienes Nacemos Aquí A veces Lo hablamos De una Manera Muy Tímida No Que No importa Que ya se incorporó Fulano Yo creo que lo importante Es que quien venga Se incorpore A nuestras Costumbres A nuestras Tradiciones A Nuestra Gastronomía A nuestra Forma de Vestir A nuestra Forma de Ser Ese es un Verdadero Chetumaleño Pero yo creo Que también Hay algo Que Todo el mundo Anda buscando Algo que nos Identifique Pero pensamos Que en esa Identificación Que en esa Identidad Tiene que ser Precisamente Un monumento De acero De acero De cobre De oro Una fuente Algo Que si es Una mega Escultura Y cuando Hicieron Este monumento Que está aquí Enfrente Sobre el Huracán Este era el que Nos iba a identificar Como Chetumaleños Y yo creo Que lo que Nos debe Identificar Como Chetumaleños Es la Solidaridad La solidaridad De los Chetumaleños Era muy Arraigada Y era muy Fuerte O sea Tú no Sabías Si eras Pobre O eras Rico Tú Tenías La oportunidad De comer De vestir De ir a la escuela Por ejemplo A mí Yo fui a la escuela Al kinder Porque me llevaba La maestra Del kinder La maestra Marester Villanueva Que había La vuelta De la casa Tal vez Nunca hubiera Ido yo A la escuela Si ella No me hubiera Llevado Entonces La gente Era así Solidaria Y se vio En los huracanes Se vio Que la gente Cuando sucedió El huracán Todo el mundo Salió A rescatar Lo suyo Y apoyar A los que Perdieron Lo suyo Entonces Yo creo Que algo Que nos debe Identificar Más que nada Es la solidaridad Esa solidaridad No podemos Hacerle monumentos No Porque es algo Íntimo Es algo Personal Es algo De corazón Cuando veíamos Nosotros Gente Habíamos visto Gente Con necesidades En las calles Pidiendo algún Apoyo Para poder Comer No existía ¿Por qué? Porque si lo veíamos Les dábamos chance De trabajar En nuestra casa Los poníamos Tal vez A chapear A limpiar El patio A limpiar La banqueta Y tratábamos Y tratábamos De rescatarlo Para Para que sea De nosotros No permitíamos Que perdiera Su dignidad No había Muchas cosas ¿No? Entonces Lo que tenemos Que hacer Es fortalecer La solidaridad Estar siempre Pendientes Del que no tiene Sí Del que necesita Sí Del que Del que Está marginado ¿Cuántas colonias No tenemos De marginación? Y solo estamos Esperando A que el gobierno Se le ocurra O tenga Algún recurso O quiera hacerse Una grillita Para irlos A apoyar Pero nosotros No vamos A apoyarlos No Nosotros los dejamos Solitos A su buena suerte ¿No? A la gracia de Dios Como se dice Entonces yo creo Que allá Tenemos que trabajar Más en estos Conceptos Que no son Que te digo No son Y no pueden ser Monumentos ¿Sí? En otros lugares Sí Hay el monumento Al holocausto ¿Pero por qué? Porque allá Hubo una guerra Ahí hubo muertos Allá Hubo Muchas cosas Que Que los identifica Eso ¿No? Pero Pero Este Nosotros no Nosotros no tenemos Ese tipo de historia Exactamente No Es historia Es diferente Es una historia Nueva Reciente ¿De qué? De la explotación Del chicle De la caoba De las enfermedades Que se dieron En ese Ya nos olvidamos De que tenemos Una bahía Absolutamente Ya nos olvidamos Que nosotros Somos Nacidos En el mar Nosotros no nos sentimos De puerto Tal vez sea Un puerto Pequeñito Tal vez sea No Debaje sea Pero somos De un lugar De agua Y no 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 Lo sentimos ¿Sí? Nos hemos olvidado Que somos hijos De la selva ¿Sí? Nos hemos olvidado Que nuestros padres Nuestros Por ejemplo En el caso de ustedes Que fue un educador ¿Sí? Nos hemos olvidado De que El barrio De los Cervera Como se les llama Es uno de los más antiguos Y son de los poquitos Barrios De Chetumal Que conservan Esa identidad Por lo menos Cada navidad Son los que hacen Una fiesta ¿Sí? Sí Y allá no necesitamos Monumentos ¿No? La pura presencia La pura presencia Ahí están los Cervera Están los Macliberty Están los Terrazas Están tantas familias Este Fundadora Están los Mingüer Sí Están tantas familias ¿No? Y Y es una cuadra ¿No? Y así vemos Un poquito Pero también vemos Que ya hay En otras colonias Gente que ya empieza A hacer sus novenas Gente que ya Que no existían En Chetumal Entonces es cuestión De ir Este Integrando Integrando Pero para eso Necesitamos realmente Tener Tener Un espacio No es posible Que no tengamos Un área cultural Necesitamos hacer Teatro Necesitamos hacer Música O sea Necesitamos hacer Muchas cosas Que eso nos va a alimentar Nos va A llenar al espíritu Y nos va a hacer Más solidarios Efectivamente Roberto Estás tocando Temas Que Y Y los motivos Que nos llevarían Precisamente A conseguir Muchas de las De las Ya Carencias que tenemos Porque antes No sé Como dices No se notaba ¿No? No había No había Esos problemas Que Pues propios Del crecimiento También ¿No? De los cambios Pues cambios De 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 De